... ...los datos lo dicen todos, somos más pobres... ...aquí y en la gran mayoría de los países del mundo... ...la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando... ...así lo constatan las organizaciones sociales... ...que esta semana ha salido a la calle en el día... ...para la erradicación de la pobreza... ...que un joven sea cantante de rap... ...o que estudie Ingeniería Química puede nos sorprender... ...le presentamos a Murasel... ...un joven marroquí que llegó a España de manera clandestina... ...y que ha demostrado que la integración es posible... ...Mohamed, junto con su amigo Rafael... ...acaba de conseguir el Premio Migraciones... ...Córdoba se ha vestido de cine esta semana... ...por segundo año consecutivo ha acogido... ...el Festival de Cine Africano... ...les contamos que ha sido, quiénes han estado... ...y qué películas y documentales han sido protagonistas. Saludos y bienvenidos a Solidarios... ...el pasado jueves 17 de octubre... ...celebramos el Día Internacional... ...para la Erradicación de la Pobreza... ...y supimos, o se subrayó... ...lo que se está viviendo en muchísimos hogares españoles... ...y es que cada vez somos más pobres... ...alrededor de 3 millones de españoles... ...viven con unos 300 euros al mes... ...esto está provocando que lugares como el que tengo a mis espaldas... ...un comedor social, sean cada vez más demandados... ...y más solicitados por una clase media... ...que está siendo literalmente arrasada. Hemos preguntado a representantes de organizaciones sociales... ...como Cáritas o Amnistía Internacional... ...qué podemos hacer aquí y ahora... ...para erradicar la pobreza... ...y esto es lo que nos han dicho. El movimiento asociativo ciudadano en todas sus vertientes... ...ha unado fuerzas para salir a la calle... ...y lo ha hecho con ganas. Hasta hace unos años la pobreza tenía nombre de países extranjeros... ...pero cada día nos acecha más de cerca. Hay niños en España que viven en la indigencia... ...y con problemas de nutrición... ...lo ha dicho el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa... ...tras visitar nuestro país el pasado junio. Ante la sede del Parlamento andaluz... ...convencidos de que la política lo puede todo cuando quiere... ...exigen protección para los más débiles... ...y contundencia contra un capitalismo depredador... ...que agranda la brecha entre ricos y pobres. Yo creo que en la situación en la que estamos actualmente... ...es importante que salgamos a la calle. En Cáritas hablamos de denuncia profética... ...pero que puede ser extrapolable a salir y denunciar... ...lo que está pasando en la sociedad. No podemos seguir aguantando lo que estamos viendo... ...en nuestros barrios, en el recorte de derechos... ...en cómo las propias leyes están creando la desigualdad... ...y sobre todo lo que está pasando en los otros países del mundo. Yo creo que es importante que salgamos y denunciemos... ...que esto no puede seguir así... ...que la fractura social cada vez mayor... ...cada vez más rico y cada vez más gente en situación de vulnerabilidad... ...y esto yo creo que es importante que nos movilicemos... ...y salgamos a la calle a denunciar a los políticos. Una jornada para la protesta... ...y una semana para la reflexión y el trabajo de denuncia. Es importante estar informado... ...saber por ejemplo que apenas 300 personas... ...que se conocen muy bien entre sí... ...dirigen el destino de todo un continente... ...o que los tres hombres más ricos del planeta... ...ganan lo mismo que 48 países en vías de desarrollo... ...pero más allá de poner la mirada en los que mandan... ...este debate nos incluye a todos. En este encuentro participan ONGs ligadas a instituciones religiosas... ...están en 36 de los 48 países de África subsahariana... ...donde colaboran en proyectos de desarrollo... ...también aquí asumen un compromiso... ...en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tenemos que intentar cambiar el sistema haciendo cosas diferentes... ...porque no podemos reproducir ese sistema injusto que denunciamos... ...entonces bueno, ya se están hablando de otros modos de vida... ...de otros modos de consumo... ...estamos hablando de comercio justo... ...estamos hablando de decrecimiento... ...estamos hablando de autocontención... ...yo creo que fundamentalmente tenemos que concienciarnos... ...que este mundo es limitado". Hay un sistema económico cuya matriz son los hidrocarburos... ...el abastecimiento a precios asequibles también de las materias primas... ...y tenemos ese modelo de producción y consumo... ...que nos interpela continuamente en la medida en que... ...en regiones como África subsahariana... ...la gran mayoría de la población... ...vive todavía bajo el umbral de la pobreza... ...hay indicadores de desarrollo humano sostenible bajo mínimos... ...y en los países consumidores de estos recursos... ...mantenemos unas dinámicas de consumo, de explotación, de extracción... ...a precios asequibles... ...con un modelo además que tiene sus límites evidentes... ...y cada vez se pone más de manifiesto. La ciudadanía tiene que pedir a los gobiernos... ...que dejen de apoyar a los dictadores en el poder... ...y además de dejar esta política de aprovecho de la materia prima... ...que genera guerra y empobrecimiento". Cruz Roja lanza campañas especiales en casos de catástrofes humanitarias... ...una regla que la ONG ha roto... ...ante la necesidad de atender... ...a las personas que van a su oficina en busca de ayuda para comer... ...para que no les corten la luz o el agua... ...desde que empezó el año más de un millón de beneficiarios... ...la cifra tiende al alza... ...porque la red de apoyo familiar se agota... ...y se consumen otros subsidios... ...el desempleo ha alcanzado la cifra récord del 26%... ...y la política de concesión de becas se ha endurecido... ...cuando la educación empeora... ...las diferencias sociales se agrandan... ...y las posibilidades de ascender en la escala social se reducen. A la hora de inversiones económicas no hay problema alguno en recortar... ...y meter la tijera con el tema de la educación... ...no sé si bien porque no nos interesa... ...o quizás porque no se le ve la importancia que conlleva... ...no va a haber un cambio en las personas... ...o en los hábitos de vida de las personas... ...si no hay un trabajo de educación y de concienciación detrás. En España se considera pobre aquel que vive con menos de 7.355 euros al año... ...en esta situación está más del 21% de la población... ...millonaria es la persona que tiene un patrimonio superior... ...a los 740.000 euros... ...son 402.000 españoles... ...a los que hay que añadir otras 47.000 fortunas... ...que se han creado en el último año... ...ha surtido una nueva clase social... ...que practica un capitalismo de casino... ...y que se está enriqueciendo... ...gracias a la especulación sin riesgo... ...y con pocos escrúpulos... ...a la hora de saquear los bienes comunales. Dinero hay, ¿por qué no se lo quitamos a las grandes financieras? Resulta que la evasión fiscal en este país es de 90.000 millones... ...y aquí en vez de coger y decir vamos a luchar contra la fraude fiscal... ...recortamos en educación y en sanidad 50.000 millones... ...todavía hubiéramos ganado 40.000. Cuando hablas de retirar la tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes... ...para que no tengan acceso gratuito a ser tratados de enfermedad crónica... ...durante tiempo, eso es una violación de derechos humanos... ...es un recorte de gasto público... ...cuando recortas en gasto de defensa, eso es un recorte de gasto público... ...cuando hablas de no invertir hasta el máximo de recursos disponibles... ...para generar vivienda que permite el derecho a una vivienda adecuada... ...eso es una violación de derechos humanos. El objetivo de las jornadas internacionales... ...es concienciar a la ciudadanía... ...en este caso, de la necesidad de luchar contra la pobreza... ...hay diferentes lemas... ...pero todos tienen algo en común... ...la necesidad de actuar. Porque dinero, señoras y señores... ...hay. Les presentamos a Iroel Sánchez... ...periodista, escritor, bloguero y cubano. En estos días ha visitado España para presentar su libro... ...Sospechas y disidencias. Con él hemos hablado de literatura... ...de los medios de comunicación... ...de la libertad, del Sáhara... ...y por supuesto, de Cuba. En estos momentos hay un proceso... ...muy profundo de renovación en la sociedad cubana. Hubo, primero que todo... ...un riquísimo debate... ...social... ...en el que participaron más de 8 millones de cubanos... ...con planteamientos... ...se presentó un programa... ...llamado Lineamientos para el Desarrollo Económico y Social... ...que fue enriquecido, criticado... ...multiplicado por asambleas de trabajadores... ...estudiantes, de vecinos... ...eso se debatió en todos los niveles... ...y se aprobó ese programa... ...y ahora se está implementando ese programa de cambio... ...que busca, por ejemplo... ...desatar fuerzas productivas en la agricultura... ...busca un papel más participativo... ...de los medios de comunicación... ...busca, en esencia, se ha dicho... ...hacer un socialismo sostenible y próspero... ...se dice que en Cuba hay problemas económicos... ...pero no se recuerda que en Cuba... ...tiene un bloqueo... ...por el país más poderoso del mundo... ...desde hace 50 años... ...dirigido a provocar esos problemas... ...se dice que de Cuba los cubanos huyen... ...no huyen, por cierto, del norte de África... ...ni huyen de México, ni huyen de Haití... ...cuando cruzan Estados Unidos... ...pero no se dice que Estados Unidos... ...tiene una política migratoria... ...que Cuba es el único país... ...beneficiado, entre comillas... ...con una ley de ajuste... ...que le da residencia automática... ...a cualquier ciudadano cubano... ...que pise ese territorio... ...y se dice, por ejemplo, que en Cuba... ...hay dificultades para acceder... ...a la Internet... ...y no se dice que Estados Unidos... ...durante muchos años... ...impidió el acceso del país... ...a cualquiera de los cables submarinos... ...que rodean nuestras costas, ¿no?... ...el papel de un periodista en Cuba... ...es darle ojo a todo ese espectro... ...que está en el medio... ...y que es ignorado... ...no trabajar por un... ...un salario... ...o un compromiso, podríamos decir... ...financiero... ...sino por una ética de servicio público... ...y en ese sentido yo pienso que eso... ...te hace más libre... ...pertenecer y sentirte comprometido... ...con ese pueblo... ...y yo creo que... ...dan la idea de que... ...los medios de servicio público... ...sean realmente de servicio público... ...y defender hoy cuando en muchos lugares... ...se está eliminando lo público... ...y yo creo que... ...la libertad no es sinónimo de propiedad... ...la libertad es sinónimo... ...de servicio a los demás. Llegó a nuestro país escondido... ...en los bajos de un camión... ...y ahora estudia Ingeniería Química... ...aquí, en la Universidad de Sevilla... ...además empieza a ser reconocido como rapero... ...su maqueta Invictus... ...ha ganado el Premio Andalucía de Migraciones. Ya no importa cuán recto haya sido el camino... ...ni cuantos castigos lleve a la espalda... ...soy el amo de mi destino... ...soy el capitán de mi alma. Son los últimos versos del poema Invictus... ...del inglés William Ernest Hailey... ...escrito en 1875... ...y en el que se refugió Nelson Mandela... ...durante sus más de 30 años de cautiverio... ...y que cambió la mentalidad... ...de todo un país, Sudáfrica. Ahora en 2013... ...también son las palabras... ...en las que se apoya Mohamed... ...para reivindicar su historia... ...a través de un trabajo musical... ...con Rafa... ...con el que han conseguido... ...el Premio de Migraciones. La maqueta la teníamos ya hecha... ...era el Fono y yo... ...la teníamos ya... ...editada y todo... ...y vimos la... ...la temática del concurso... ...de Andalucía sobre Migraciones... ...y nos pareció que... ...nuestra temática encajaba en ese concurso ¿no?... ...y decidimos entregarla. El tema que más me... ...motiva en este momento es Invictus... ...porque es un tema... ...es un tema que... ...de lucha... ...es un tema motivador. Nació en Chahuen... ...al norte de Marruecos... ...pero se crió en los suburbios de Tánger... ...en el seno de una familia humilde... ...conviviendo con la miseria... ...la necesidad... ...y cierto clima de violencia callejera... ...estas vivencias... ...han marcado para siempre... ...la personalidad de este rapero. Con 12 años descubrió... ...una música cruda... ...con un ritmo lento... ...y una jerga muy urbana... ...que denunciaba su mundo. ...por un puñado de dólares... ...sería sicario México. Y aquí ya fue cuando me decidí... ...a escribir y a rapear. Con 14 años... ...y como todos los niños de su suburbio... ...soñaba con emigrar a Europa... ...para conseguir lo que todos llaman... ...el sueño del gorba... ...no fue tarea fácil. Me esperaba... ...digamos otra cosa... ...yo me esperaba que esto fuera... ...tal como cuentan... ...no... ...allí en... ...en Tánger... ...que eso fuera... ...un sitio donde hay mucho trabajo... ...mucha oferta... ...mucha... ...la buena vida... ...no... ...que se sueñe allí... ...y no es eso... ...sino que... ...es un sitio... ...donde hay más oportunidades... ...obviamente... ...y si quieres estudiarlo... ...tienes... ...algo más fácil... ...pero tampoco está regalado... ...si quieres conseguir algo... ...aquí tienes que luchar también". En 2007... ...tras ser descubierto... ...en los bajos de un camión... ...en el puerto de Algeciras... ...llegó a Sevilla... ...como menor extranjero... ...no acompañado... ...y quedó bajo la tutela... ...de la Junta de Andalucía... ...e ingresó... ...en un centro gestionado... ...por la Asociación Pativien. Tenía 14 años... ...fue en el centro de menores... ...de Alcalá de Guadaira... ...que yo conocí al Cristian... ...un colega mío de allí... ...el llevaba más tiempo... ...escribiendo y grabando... ...y él fue el que me animó... ...a intentar probar a hacer yo mismo... ...y dejar de escuchar... ...simplemente... ...entonces... ...fui intentándolo... ...escribiendo canciones... ...grabando... ...y hasta ahora". "...a Mohamed lo conocí en Alcalá de Guadaira... ...en mi pueblo... ...y concretamente... ...en el Parque Centro... ...que es donde hacíamos las quedadas... ...los colegas... ...para hacer los freestyle... ...para rapear y demás". A Mohamed comenzaron a llamarlo Murasel... ...que significa mensajero... ...en árabe... ...llevan cinco años trabajando juntos. "...el primer tema... ...pues que ni me acuerdo ya... ...porque hace mucho tiempo... ...lo bueno que tenemos... ...es que nos conocemos ya hace mucho tiempo... ...y nuestra amistad ha ido un paralelo con la música... ...entonces hemos... ...en verdad hemos... ...desarrollado nuestros lazos de amistad... ...con nuestra música, con nuestro estilo... ...entonces tenemos... ...nos compenetramos bien en ese aspecto musical". Juntos formaron el grupo Tercer Hombre... ...y presentaron su maqueta Invictus... ...al Premio Migraciones... ...ganaron y su historia... ...saltó a todos los periódicos. "...Tercer Hombre... ...se... ...se caracteriza por su mensaje... ...porque tenemos un... ...tenemos un estilo... ...muy serio... ...y... ...tratamos de coger temas sociales... ...temas reivindicativos... ...temas de mensaje de lucha ¿no?... ...tiene tan sólo 20 años... ...pero una intensa trayectoria vital... ...vive en la residencia universitaria Pino Montano... ...gracias al programa de la Junta... ...para mayores de 18 años... ...y cursa tercero de Ingeniería Química... ...en la Universidad de Sevilla". "...lo decidí en primero de bachillerato... ...me di cuenta de que estaba probando las cosas... ...y que me gustaba estudiar... ...y decidí continuar con ello... ...también con mucho apoyo moral de los educadores... ...y que me han apoyado... ...y me han animado a seguir estudiando... ...yo quería estudiar Medicina... ...y la nota es bastante alta... ...así que no entré". Sus buenas notas le han permitido viajar... ...dos veranos a Francia... ...con una beca del Ministerio de Educación... ...y también ha podido conocer Brasil... ...seleccionado junto con otros dos jóvenes... ...por la Fundación Atarazanas... ...para participar en la Ruta Magallanes... ...tras presentar un vídeo... ...en el que se resumía a ritmo de rap... ...la historia de la música brasileira... ...para Murasel... ...rap e ingeniería van de la mano. "...la ingeniería de la letra... ...no sé, inventarte letras... ...inventarte canciones... ...es un paralelismo con la ingeniería... ...la ingeniería es eso... ...inventar algo que no existe". Aquí está feliz... ...pero visita a su familia en Tánger... ...siempre que puede. "...ellos están muy contentos... ...de que esté haciendo cosas... ...importantes para mi futuro... ...como estudiar... ...y hacer música... ...y hacer lo que me gusta... ...y además que están muy orgullosos... ...de que... ...me lo haya digamos currado... ...yo por mi cuenta". Ahora ve su país con otros ojos. "...pues ves que hay muchas cosas... ...que están mal... ...que deberían de cambiar... ...ves por ejemplo... ...las diferencias... ...porque cuando tú estás allí en situ... ...no eres consciente... ...a lo mejor de varias cosas... ...como a lo mejor la corrupción... ...el tema de los derechos... ...el tema de la administración... ...que por ejemplo aquí... ...es una administración a lo mejor... ...más limpia, más directa... ...que está el trabajo de los ciudadanos allí... ...si tienes dinero sí, si no, no... ...entonces de esas cosas te das cuenta". Sus amigos hablan maravillas de él. -"Muracel, era un chaval muy callado... ...muy serio... ...pero una vez que lo vas conociendo... ...vas viendo que es una buena persona... ...es una persona muy cercana... ...muy... ...muy familiar... ...y la verdad es que yo lo considero... ...como un hermano". Sus rap hablan de lucha... ...de diferencias sociales... ...entre ricos y pobres... ...de desigualdad pura y dura... ...tienen muchos seguidores en la red... ...incluso de 50 años. -"Nos sube mucho la moral... ...y la verdad es que... ...emociona mucho ¿no?... ...porque... ...que te escuche un chaval con 14 años... ...puedes decir que puedes engañarle... ...no musicalmente... ...pero que le gusta una persona... ...que tiene mucho de razón... ...y valore tu letra... ...es una satisfacción... ...y quiere decir que... ...sabemos transmitir valores... ...y cosas importantes... ...con la música". Mientras sueñan con grabar su primer disco... ...con su nuevo grupo Hardcore Favela... ...donde Cancho y Jorgito... ...les dan caña... ...para componer nuevas letras. -"Ahora mismo mi favorita es... ...sueño... ...es un tema que... ...que está dedicado a... ...a los grandes soñadores... ...a los grandes como Martin Luther King... ...Nelson Mandela... ...Nail Astrom... ...gente que ha conseguido... ...grandes sueños... ...y... ...está dedicado a ello". -"Los dejamos con su rap... ...con su música... ...con sus denuncias... ...con sus sueños... ...y con todo un universo... ...al que apenas acaban de asomarse". -"Al dominar mi lado esclavo... ...tercer hombre del presente... ...miserable del pasado". La semana ha estado marcada... ...por días internacionales... ...el Día de la Mujer Rural... ...de la Alimentación... ...y de la Pobreza... ...una mirada a nuestro mundo más cercano... ...y también lejano... ...en Andalucía... ...algo más de dos millones de mujeres... ...viven en el campo... ...de ella a unas 800.000... ...trabajan en la ganadería o la agricultura... ...hemos sabido por ejemplo... ...que las mujeres rurales... ...sufren más el paro... ...que las que viven en las grandes urbes... ...pero también que son una fuente de riqueza... ...para gran parte de los municipios... ...y en el Día de la Alimentación... ...hemos conocido que 870 millones de personas... ...pasan hambre en el mundo... ...una cifra vergonzosa... ...con la que Naciones Unidas... ...quiere despertar las conciencias... ...además... ...el hambre... ...ya no es algo de los países africanos... ...sino que se extiende a todos los continentes... ...a causa de la gravedad... ...de la crisis económica... ...y de nuevo... ...las organizaciones sociales... ...de todo el mundo... ...nos recuerdan... ...que es posible... ...acabar con la pobreza... ...y la inmigración... ...sigue siendo noticia... ...patrullas militares italianas... ...han iniciado misiones de vigilancia... ...en el Mediterráneo... ...para evitar... ...nuevos naufragios... ...de barcos con inmigrantes... ...estoy apoyando la campaña de Médicos del Mundo... ...nadie desechado... ...y la ONG Médicos del Mundo... ...avisa de la difícil situación... ...a la que se enfrentan... ...los 2.300 inmigrantes... ...que cada día se quedan en España... ...sin cobertura sanitaria... ...por los recortes del gobierno central... ...han puesto en marcha una campaña... ...en la que participan caras conocidas... ...y que lleva por lema... ...nadie desechado... ...y las leyes... ...empiezan a tener rostro... ...esta semana se ha aprobado... ...la primera expropiación temporal... ...de una vivienda en Andalucía... ...los beneficiarios... ...un matrimonio de Huelva... ...con dos hijos. Hay películas... ...y hay documentales... ...que jamás llegan a las pantallas... ...de los cines comerciales... ...un ejemplo... ...lo que se realiza en el continente africano... ...Solidarios... ...ha estado esta semana... ...en el Festival de Cine Africano... ...que ha celebrado su décima edición... ...en Córdoba... ...y allí hemos visto producciones... ...como... ...la argelina Nesma... ...la sudafricana Yepe en un viernes... ...o la española Diamantes Negros... ...son algunas de las más de 70 películas... ...que se han proyectado... ...en el Festival de Cine Africano. La pintora sudanesa... ...Daralnai Mubarak Carmona... ...se desplazó a Córdoba... ...para dejarse inspirar... ...y crear la imagen... ...del cartel de este año... ...del festival que cumple... ...10 años. Yo creo que aunque sea una programación contenida... ...es una programación igualmente de lujo... ...la austeridad no está... ...no está reñida con la calidad... ...hay Ruth Moody... ...hay comedias... ...hay cine... ...cine... ...comedias de amor. El festival está cargado de producciones... ...de jóvenes cineastas del norte del continente... ...sobre todo argelinos... ...que reflejan las conflictivas situaciones... ...que se están viviendo en los últimos años... ...con el despertar de las primaveras árabes. Hemos seguido mucho la pista... ...al gran cine de autor... ...sudafricano, senegalés... ...del África francófona... ...y luego también... ...hemos incluido una sección... ...puesto que son nuestros 10 años... ...que se denomina 10 fragmentos... ...de un discurso amoroso... ...que es... ...que recoge... ...un título de cada año... ...del FECAZA... ...del Festival de Cine Africano... ...y que de alguna manera... ...es un discurso... ...es una declaración de amor por África... ...y por sus cines. Este décimo aniversario... ...sirve para revisar... ...más de 50 años de cine africano... ...en mesas redondas... ...como esta donde se analizan... ...los cines de África hoy. El género documental es... ...es un poco el termómetro... ...de la realidad... ...de un país... ...desde este festival... ...dar voz... ...a los africanos... ...y que sean ellos... ...los que nos cuenten... ...sus... ...su África... ...sus... ...primaveras árabes... ...sus consecuencias... ...con apenas 200.000 euros de presupuesto... ...esta cita del cine africano... ...se consolida... ...como una opción... ...de ver buen cine de autor... ...de calidad... ...y sobre todo intercultural... ...que narra en primera persona... ...las vivencias de un continente... ...del que tan solo nos separan... ...apenas 15 kilómetros... ...que nos trae películas tan frescas... ...como Malagasy y Mankani... ...un arroz movie... ...que sin duda sorprenderá. Es una road movie hecha con poquísimos recursos... ...hecha con cámaras caseras... ...sorprendente... ...fresca... ...joven... ...que dice mucho... ...de lo que los jóvenes africanos... ...quieren contar... ...y cómo lo quieren contar. En los aperitivos de cine... ...descubrimos a Jomei Dabey... ...un tunecino... ...que presenta su primer lagometraje... ...Nesma... ...una historia que habla de la dictadura... ...de la paranoia... ...y del miedo tras 50 años de presión. En cuanto al tiempo... ...tardamos cuatro años en... ...en total en realizar la película... ...y en lo que tiene que ver con las dificultades... ...pues las dificultades que hemos tenido... ...así sobre todo... ...porque es una película pequeña... ...porque es un cine de autor... ...y es un cine... ...estamos dentro de lo que se viene a llamar... ...los cines del sur... ...gracias a... ...menos mal que nosotros teníamos un productor... ...que fue el que... ...el que empujó a que todo el proyecto... ...pudiera salir para adelante... ...sí que es verdad que tuvimos que rodar... ...más rápido de lo que igual sería el ideal... ...sí, dale la... ...es con la... ...su primer cortometraje... ...de la son fue todo un éxito... ...el público está encantado... ...con esta película... ...que se estrenará en Francia... ...a finales de mes... ...participar en este festival... ...le permite acercarse... ...a otros cineastas africanos... ...tenemos un público muy diferente aquí... ...el que vemos, vemos desde estudiantes... ...a personas jubiladas en la sala... ...y tenemos la oportunidad de ver películas... ...de todo el mundo... ...algo que es muy enriquecedor... ...y también yo puedo encontrarme... ...con diferentes realizadores... ...lo cual me... ...me viene muy bien para... ...para coger nuevas ideas". La industria cinematográfica en África... ...es muy desigual de un país a otro... ...Sudáfrica por ejemplo... ...tiene un cine muy potente... ...independiente, con mucha calidad... ...y aún muy desconocido... ...Aria y Sanon presentan en el festival... ...su primer largometraje... ...Yep en un viernes... ...donde descubriremos... ...este barrio de Johannesburgo. Al principio yo viví durante 10 años en Sudáfrica... ...allí fue donde nos conocimos... ...nos conocimos en ese barrio, en Yep... ...un barrio en el que había muchísima transformación... ...tras la sociedad post-Apartheid... ...yo vivía en un bloque... ...un poquito más allá del barrio... ...y sin embargo en mi barrio no sucedía lo mismo que allí... ...no se estaba dando el mismo tipo de situación... ...de transformación". Todo sucede en Yepe... ...un barrio venido a menos del centro de la ciudad... ...donde a través de 5 personajes... ...Arona, Rabi, JJ, Robert y Busi... ...descubriremos un Johannesburgo... ...que aplasta a los hombres que la habitan. "...a la gente la conocimos saliendo por la noche... ...andando por el barrio, de paseo... ...y empezamos a conocer a gente muy diferente... ...y con historias de vida muy, muy distintas... ...con lo cual fue un proceso de pensamiento lento... ...un proceso muy pausado... ...el que nos llevó a pensar que... ...era mejor centrarnos en 5 personajes". Para ellas este festival es un trampolín Europa... ...un lugar donde ver todo el cine que se hace en África. "...estar aquí en este festival es un honor para mí, para nosotras... ...es un espacio brillante para hablar de cine africano... ...ver cine africano, para conocer a gente que está... ...tratando el tema del cine africano... ...y también para ver el cine africano que se está haciendo... ...fuera del continente africano". Podemos ver también en el festival películas como Rengaine... ...premiada en el festival de Cannes... ...con el premio FIPRESTI... ...de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. "...el tema es que Rashid Jaidani... ...que ha realizado esa película... ...ha querido mostrar... ...la problemática de la convivencia... ...de las comunidades extranjeras en Francia... ...los argelinos, los árabes... ...y los negros de Mali por ejemplo... ...es un cuentacuento... ...una mezcla desde la historia de Romeo y Julieta... ...hasta Alibaba y los 40 ladrones". Rodada en París, sin presupuesto ninguno... ...y con tan solo dos actores profesionales... ...la película ha sorprendido a críticos y cineastas... ...para el gran público... ...es cine de autor en estado puro. "...Rashid había hecho esta película... ...como una película de amigos... ...él no tenía el proyecto de presentarlo públicamente... ...y ha sido una película hecha en 10 años... ...sin dinero... ...trabajar con Rashid... ...es como ir a beber un té... ...un café con un amigo... ...tres años después... ...encontramos que... ...la película está en la TV... ...en los cines... ...y eso es muy mágico". Muchos espectadores acuden al festival... ...sabiendo que es una ocasión única... ...de poder disfrutar de estas películas... ...los distribuidores siguen sin contar con ellas... ...para sus salas... ...y menos ahora... ...en tiempos de crisis. Sigo convencida... ...de que hay muchos de estos títulos... ...que podrían perfectamente ir a... ...a salas comerciales... ...que hay miedo... ...hay desconocimiento sí... ...pero me gustaría que los profesionales... ...de este sector... ...hiciesen algo... ...para superar este... ...este miedo a lo desconocido. Nos vamos del festival... ...impregnados de sus historias... ...de sus vivencias... ...de un mundo que nos arrastra... ...a otras culturas... ...a otras formas de mirar la vida... ...de vivirla... ...de palparla... ...de sentirla... ...y es que como bien sabemos... ...la realidad supera siempre la afición... ...y conocer otros mundos... ...otras culturas... ...hace que la nuestra se enriquezca... ...cada vez más... ...y por fin... ...seamos capaces... ...de mirar... ...con otros ojos. Demasiado caro... ...Banto... ... Soy Ahmed Benjulli. ¿Benjulli? Sí. Les proponemos una mirada distinta a una de las enfermedades con más prevalencia entre las mujeres, el cáncer de mama. Y lo hacemos a través de la exposición La belleza sigue en ti. Se puede ver en el hospital Puerta del Mar de Cádiz hasta el 28 de octubre. Con imágenes de La belleza sigue en ti nos despedimos hasta la semana que viene y que esta sea lo mejor posible. La belleza sigue en ti. La belleza sigue en ti.